Dicen que sale mucha bus en la piel y que está hecha para público fino Es una peli con sustos jodidos, que quien la ve se caga a morir Y si esta noche yo te voy a llevar, pero te advierto que ya no quiero demoras No mames, solo va una pinche media hora, ya no merece la pena de ver Es un insulto y te le empiezo a mentar, porque venimos y pagué un asiento caro A ver si aceptas mi tarjeta sin varo, la peor película que he visto jamás Ella va haciendo que me duela la cabeza, y lo disfruta no me engaña, yo la veo Y además yo ya no aguanto este mareo, y me bonito como la del exorcista Y espero a que por fin ya llegue el final, mientras que ella se mea de la risa Que se me pase, te lo advierto muñeca, que yo después no te voy a invitar Tú crees que es una película premiada, y lo que pasa es que estás apendejada Por fin aceptas que tú no sabes nada, pero dices por ahí que sí, que sí, que sí, que sí Y dicen, dicen, dicen que sale mucha pus en la piel, y que está hecha para público fino Es una peli con sustos jodidos, que quien la ve se caga a morir Dices que yo ya veo todo muy mal, mientras lees toda la pinche cartelera Y te pregunto si quieres ver alguna, y me sales con mierda para ver Tú crees que es una película premiada, y lo que pasa es que estás apendejada Por fin aceptas que tú no sabes nada, pero dices por ahí que sí, que sí, que sí, que sí Y dicen, dicen, dicen que sale mucha pus en la piel, y que está hecha para público fino Es una peli con sustos jodidos, que quien la ve se caga a morir Gracias por ver el video Gracias por ver el video.